El maestro Armando Pesquera aquí con nosotros, el director de la orquesta de Baja California. Muchas gracias, es un gran gusto estar aquí. La música clásica es una música totalmente enriquecedora. Por favor, ¿puede autografiarme esta batuda, por favor? Uy, Dios mío. Ahorita le costó una pluma. Y Armando Pesquera, qué gusto tenerte, qué gusto tener esta posibilidad de entrevistarte. Uno de mis objetivos de buscar la dirección orquestal como carrera y como vocación. Tijuana con Todo, este viernes, 8 de la noche, en Facebook y YouTube. Encuéntranos como Tijuana con Todo TV.